Música Eligió vivir y predicar entre los pobres. Le pone el cuerpo hace años a la problemática de la droga y de las villas miseria. Hoy en Dímelo Tú, segunda parte de la entrevista con José María Di Paola, el padre Pepe. Música La despenalización del consumo de drogas es un tema que vos tratás con seriedad y con conocimiento. Porque decís que si hablamos de esa ley en la Argentina sería hablar de alguna manera de la última página del libro y que hay otras muchas páginas que hay que llenar. Cómo vamos a hablar de la despenalización, eso sería lo último que tenemos que hacer, pero antes hay que trabajar sobre el tema de la droga desde otro lugar. ¿Cuáles son esas páginas? ¿Cómo las llenarías? ¿Qué cosas te parece que hay que hacer? Yo creo que hay un camino grande que la Argentina no hizo. Por eso me parecía que este debate era algo que se debe realizar después de mucho tiempo. Primero, tengo que pensar que tiene que haber una inclusión de los sectores más marginados de la sociedad. Tenemos jóvenes en nuestros barrios, unas familias que son numerosas, chicos que están en escuelas o colegios y otros que no. Tenemos una población no solamente en las villas, sino también en el interior. Por ejemplo, te pongo el caso, un chico que tuve que se drogaba y quería salir de la droga, viene a Campogallo, pero viene a un paraje cerca, me pide auxilio, cómo no, voy al hospital, no había psicólogo, no había psiquiatra, tengo que ir a Santiago que queda a 250 kilómetros. O sea que ya ahí hay mucho por hacer antes. Entonces, claro, y en Santiago están trabajando bien Sedronar, o sea, se está haciendo cosas, pero este trabajo de inclusión, de dar respuesta rápida a los chicos que quieran salir del problema, no estamos preparados. Tampoco está preparado, es decir, no está preparado ni lo sanitario, que podemos decir, estos hospitales necesitarían más recursos, más... Por otro lado, en el interior, la gente recién se despierta al tema de la droga. Es decir, me están llamando a dar charlas y vos decís, acá los padres, los docentes, las autoridades mismas, están perplejos porque llegó la droga. En el interior. En el interior. Entonces... Se despertaron hoy. Y de pronto ven por televisión que te dicen que hay que despenalizar. O sea, qué concepto... Claro, eso le... No se entiende el concepto. Entonces, hay mucho... ¿Cómo es este problema tan grave que acabo de descubrir? Ahora se va a poder hacer la droga, se va a poder... Cada uno se va a poder drogar como quiere, ¿no? Claro, además no se entiende. Por eso, me parece que se planteó el tema, la población estaba al margen de esto, solamente pequeños grupos debatían el tema. Y el interior argentino estaba afuera de esto. En Santiago del Estero creo que yo puedo hablar. La mayoría de la gente, diría el 90% o más, no comprendían ni querían. No querían. No querían. Pero también, por ejemplo, yo decía, no es lo mismo un cigarrillo de marihuana en el bolsillo de un chico de clase media que de un chico de nuestros barrios. ¿Cuáles son las diferencias? La diferencia es que vos tenés un chico de clase media o clase media alta, que generalmente va a la facultad, que tiene recursos los padres, tienen distintas formas de acompañarlo, que un chico que generalmente lo toma como droga de inicio. La marihuana en nuestros barrios ha comenzado con eso el niño o el joven y después ha terminado con drogas pesadas. Entonces, eso es totalmente diferente, eso es lo que nosotros hemos vivido. Es diferente porque se arraiga de una manera mucho más profunda. Exacto. Y es como una salvación, ¿no? Es tomado como una salvación, como una salida. Y no es una salida. Escoate es un chico que no tiene los medios, es un chico que ha generado un mundo paralelo, el que hacía, porque el mundo de él era ir a la escuela, ir al club, ir a la parroquia. De pronto, cuando se empieza a drogar, deja la escuela, lo va más a la parroquia, dejó el club, y empieza a generar un mundo paralelo. Entonces, la situación de la droga en los barrios marginales causa una fuerza de mal, un efecto negativo en la vida social, en la vida y en la salud de los chicos muy grande. Entonces, no se puede comparar, por ejemplo, con Portugal. Portugal ha hecho un camino antes de... Porque se hablaba de que Portugal despenalizó y que... Inclusive el impacto... Pero no podemos comparar Portugal con Argentina. No, porque no es un país pequeño, es un país que ha hecho algunos pasos de los que estamos hablando, inclusive del aspecto educativo. Vos querés despenalizar, supongamos que estuviese la decisión y que estuviera bien, y que todo el mundo lo aceptara. Primero tenés que ver cómo impacta eso en los jóvenes y en los chicos. Tenés que prepararlo, tiene que haber en el ámbito educativo, en las escuelas, en la charla en municipios, tiene que haber una charla real... Vos decís que es como un debate de otro país. Claro. De un país que no es la Argentina hoy, ¿no? Yo creo que se tiene que hacer... El impacto que puede tener el tema de la despenalización en la población juvenil, hay que medirlo. Entonces, para eso es importante que la escuela, que, no sé, todos los ámbitos en donde hay encuentros de jóvenes, de familias, se hable este tema. Entonces, no hubo, en todo este proceso, ni diálogo con los padres en general de la Argentina, ni qué le parecía a cada municipio donde se... Yo tengo el municipio de Campogallo, por ejemplo, en donde no se charló este tema. Pero yo lo que escuchaba era que la gente no lo quería, ni lo comprendía. Porque yo digo, mirá, los que están, aunque pensamos diferente, no están a favor de que se droguen todos. Es decir, eso no es así. Los que están a favor de la despenalización, no están a favor de que se droguen todos. O sea, no te dicen que la droga está bien, no te dicen que... Están diciendo de que... De no criminalizar al adicto. De no criminalizar al adicto. Eso está bien, no criminalizar al adicto está bien. Creo que hicimos nosotros, porque si hay alguien que no criminalizó al adicto, fuimos los curas de las villas, que los levantamos de la calle, le hacemos los documentos, que los llevamos al centro, que no esperamos, no le damos un teléfono para que llame, sino que los acompañamos. O sea, así como nosotros, otros grupos también trabajan de esa manera. Otras ONG, otras agrupaciones. No criminalizar significa... Ayudar. ...también incluir. Y trabajar en eso. Exacto. Y eso es lo que tenemos que hacer. Con una ley no lo van a solucionar. No, ni menos de esta forma. Yo creo que si hay una ley que está apuntada, no sé, a muchos años, y primero hubo todo un camino, bueno, por ahí podría ser. También otra cosa que se habla es de la libertad de elección del consumidor y del uso recreativo de la droga, ¿no? Que esas son... Son términos que son cuestionables, pero podríamos decir, alguno podría decir, utiliza la droga, la puede manejar. Yo creo que ahí está la diferencia. Y el otro es el consumo problemático en aquellos jóvenes, que son la mayoría de los que tenemos nosotros en las villas, que realmente por su situación no pueden manejarla. Más bien, la droga termina manejando la vida de ellos. Entonces empiezan a lo mejor. Podríamos decir que ellos también empezaron con un consumo recreativo. Claro. Los chicos nuestros. ¿Qué pasó? No tenían la contención que tiene un chico de clase media o de clase media alta, no son universitarios, no... Y de pronto, bueno, pasaron de ahí a otra droga, al Paco, y están en la calle, y... Entonces, empezaron también, si podríamos decir, con un consumo recreativo, pero pasaron inmediatamente a lo que se llama el consumo problemático. Fíjate que en Santiago, me están pidiendo en Santiago, y no solamente en Santiago, voy a Córdoba, voy a Santa Fe, yo hablo mucho de Santiago porque es donde vivo, ¿no? Pero hoy día en todas las provincias te llaman las autoridades para decirte que está pasando algo que hasta hace poco tiempo no pasaba. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Sí, claro, mi amor. Es algo que te quiero preguntar hace mucho. La mamá de Male ya le contó. ¿Por qué no hacés como Male y le preguntás a mamá? Te explico bien todo, todo, todo. No como todo. Papá, ¿por qué siempre me decís que Yogurísimo es tan bueno? Ah, era eso. Yo te explico. Yogurísimo, a todos los nutrientes de la leche de la serenísima, le suma el fermento exclusivo Provitalis y tu cuerpo los aprovecha al máximo llenándose de vida. Ah, para la aprovechación. Sí, aprovechamiento de sus nutrientes. Y además es riquísimo. Yogurísimo, alimenta tus ganas de vivir. Un yogur cada día. ¡Gracias! 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 En cada compra con tarjeta Santander Río Estamos agrandando el Aeroparque Metropolitano con la construcción de los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector Embarque Regional Aeropuertos Argentina 2000 Soñamos con vos Mejor sueldo, cochera Así que en el trabajo nuevo arranco mañana Tu piel necesita tanto del agua como vos La nueva Vagovit a emulsión para piel extra seca la mantiene siempre hidratada Y la manteca de karité combinada con las vitaminas A y E le devuelve toda su frescura y suavidad Vagovit a emulsión para piel extra seca Sentite de nuevo vos En Ford no solo fabricamos automotores También construimos un mejor futuro para todos Por eso invertimos en educación Podés seguir pidiendo deseos o empezar a cumplirlos Con Quiñela Plus podés ganar más de medio millón de pesos por solo 3 pesos Lotería de la Provincia de Buenos Aires Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud Asistencia 0800 444 4000 Acero es desarrollo Acero es tenium Pyme Nación es la tarjeta del Banco Nación creada para las pymes argentinas Cuente con la tasa más conveniente y los mejores beneficios Pyme Nación Un crédito flexible Estamos trabajando en un sistema de salud público que te cuide cada día mejor Gracias a esto Podemos enfocarnos en lo que más sabemos hacer Salvar vidas En la ciudad la salud es prioridad Por eso es pública gratuita y para vos ¡Suscríbete al canal! 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 voy a Córdoba, voy a Santa Fe, yo hablo mucho de Santiago porque es donde vivo, pero hoy en todas las provincias te llaman las autoridades para decirte que está pasando algo que hasta hace poco tiempo no pasaba. Entonces, el tema de la droga como que se ha extendido en todos lados, hay poblaciones que son más vulnerables que otras, entonces, cuando hablamos de un chico, por ejemplo, que a los 14 años dejó la escuela secundaria y empieza a hacer esquina con otro grupo, nuestra escuela, por ejemplo, la Villa 21, estaba apuntada a los chicos que dejaban la escuela secundaria, esa escuela secundaria común, que cuando uno termina séptimo grado tiene 13 profesores, pero el chico no se bancó ese cambio, dejó, y bueno, es una edad muy propicia para poder caer en la droga. Entonces, el Colegio Virgen de los Milagros de Cacupe apunta a que esos chicos, en vez de estar en la esquina, en vez de estar en la calle, puedan incluirse en el ámbito escolar. Eso nos ha apoyado mucho. Hay que darle otra alternativa, otra alternativa positiva. Exacto. Y una de las cosas que también ustedes trabajaron fue la de los líderes positivos, ¿no? Ese fue el trabajo que más hicimos desde hace muchos años. Creo que desde el primer año que llegué a la Villa hasta hoy se sigue haciendo. El otro día me contaban que solamente en un grupo que llamamos Exploradores hay mil chicos con 160 jefes exploradores, que son todos adolescentes y jóvenes de la Villa. Y los chicos son todos de la Villa. 160 jefes de esos mil chicos, como líderes. Son todos de la Villa. Entonces, son adolescentes y jóvenes que guían a otros chicos, que los llevan de campamento, que tienen sus reuniones. Y eso lo trabajamos. Dijimos, bueno, así como hay un líder negativo en el barrio que les puede inducir a la droga, al arma, a un camino que los puede llevar a la destrucción, un camino sin un futuro positivo, estos líderes los tienen que llevar a desarrollar las capacidades que Dios les regaló. Y bueno, creo que eso fue una de las cosas más lindas que se vivió, que se sigue viviendo. Y en Santiago del Estero lo seguís implementando. ¿Por qué te fuiste? Me fui, bueno, tenía que... De la ciudad de Buenos Aires. Me fui hacia Buenos Aires para hacer una misión en Santiago. Pero hubo ahí una amenaza, un problema... Bueno, yo tuve la amenaza hacía dos años y... ¿La amenaza de muerte? Sí, sí, sí. Pero bueno, me quedé igual. ¿Por qué te amenazaban? ¿Los que venden te amenazaban? No, nunca supe. Ah. O sea, es una... no sé, una cosa que nos sorprendió, porque nosotros nunca nos pusimos a decir... Además no es nuestra función, es decir, este vende, no lo hace ningún cura en la villa eso. Porque además no es la función nuestra. Nosotros tenemos bien claro que esa función es función de las fuerzas de seguridad o de la servicio de inteligencia del Estado. Nosotros sí lo que hacemos es no criminalizar al adicto, es acompañarlo en un proceso, ofrecerle un camino de recuperación en la misma villa. Entonces, cuando hablamos de esto que pasaba en las villas hace tres años, en el 2009, un grupo se ha sentido tocado. Pero nuestra función fue siempre la de trabajar en prevención y recuperación, ¿no? Como dos caminos que... Está claro que es lo que tiene que hacer el Estado, entonces. Claro. Entonces... No es muy difícil de comprender, ¿no? Es absolutamente natural. Exacto. Y la confusión partió y creo que la amenaza... ¿Y por qué no lo hace? ¿Por qué pensás que no lo hace? ¿Porque no les interesa? No, no sé. Yo te diría... Es un tema de... Me parece tan grande, ¿no? Porque uno ve... En distintos países de América... Yo tuve la oportunidad de encontrarme con líderes sociales de América. Y son situaciones mundiales, no sé, que desbordan. Creo que son... Tiene que haber políticas de Estado, sobre todo, al menos desde el punto de vista nuestro, creo que conocemos, ¿no? De prevención y de recuperación. Y reducir la oferta o la demanda, por supuesto, es un trabajo que el Estado tiene que pensarlo, ¿no? Pero, bueno... Reducir la oferta o la demanda, es claro, es un trabajo que el Estado tiene que pensar, pero primero hay mucho por hacer también. Sí. O las dos cosas al mismo tiempo. Nosotros señalamos siempre que hay una responsabilidad del Estado, que es la primera y la más importante, pero como que hay una responsabilidad de toda la sociedad. Pero la sociedad en general dice, no, esto lo tiene que arreglar el gobierno, porque no puede ser... Y nosotros en La Villa creo que hemos... nos ha abierto los ojos y decir, bueno, cada institución, si trabaja como corresponde, aporta a que los chicos puedan tener una sociedad más sana. Y creo que ahí está el gran desafío, ¿no? Porque decíamos, bueno, si una parroquia se conforma con dar misa nada más, no alcanza. Si una escuela se conforma con solamente pensar las horas que está en el aula del chico, no alcanza. Si un club solamente piensa en el clásico que va a tener con el otro barrio, no alcanza. O sea, cada uno tiene que salir de lo que aparentemente ya le daría la tranquilidad de decir, cumplir con mi función, para pensar que tenemos que aportar algo de nuestras instituciones para que los chicos puedan crecer sanamente. ¿Así piensa un misionero? Y sí, yo creo que sí. Esa fue tu decisión de vida, ser un misionero, ¿no? Sí. Siempre estuvo en tus deseos. La verdad que sí. Y creo que me gusta ver la iglesia metida en el trabajo social, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a vos. Pepe, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por tantos chicos, por lo que estás haciendo en Santiago Alestero, por lo que hiciste en Barracas y por lo que seguirás haciendo. Y gracias por despertarnos y que podamos ver algunas cosas más profundamente. Muchas gracias a vos. Te pido que nos escribas un deseo que después se va a cumplir, porque dicen que cuando uno desea algo se cumple. Ajá. ¿Eh? Y bueno, mi deseo es que los jóvenes de las villas... Además, les estás dando un lugar, ¿no? Un estatus, un lugar para sentirse importantes, que son tan importantes como los chicos y los jóvenes de cualquier otro lugar. Exacto. Ese es el objetivo, ¿no? Sí. Fírmalo, por favor. Puedan vivir plenamente. Que los jóvenes de las villas puedan vivir plenamente. Lo pongo acá para que lo tomemos. Y bueno, brindemos por eso. Bárbaro. Porque los jóvenes de las villas puedan vivir plenamente. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ahora te regalo una botella de vino. No sé si tomás o no tomás. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Un buen vino Bodegas del Fin del Mundo, Nehuem, Patagonia, Argentina. Muchas gracias. Y anteojos de mi marca. Muchas gracias. A ver si a lo mejor te sirven y podés usarlas. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, amor. Búsquenme donde se detiene el viento. Donde haya paz o no exista el tiempo. Donde el sol seca las lágrimas. De las nubes en las mañanas. Búsquenme donde encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme donde encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme donde encontrarán en el país.